en la última etapa de nuestro ciclo vital la adultez y la vejez es a partir de los 18 y 20 años en que podemos hablar de una personalidad ya desarrollada pues habiendo alcanzado el individuo promedio su madurez biológico y psíquica se ha formado ya un patrón constante de conducta pensamientos y emociones pero pueden ocurrir varios cambios todavía pero en situaciones realmente relevantes para la persona y a todo esto que es una personalidad madura es cuando se encuentra en un equilibrio consciente entre diversos componentes de la personalidad de acuerdo con el psicólogo Gordon Alport es cuando la conducta está dirigida por el raciocinio y presenta tres características diferentes que son uno la variedad de interés autónomo esto sirve para orientarse a lo largo de objetivos propuestos desechados el egocentrismo y el egoísmo en el segundo auto objetivación ese sentido de analizar objetivamente las pretensiones o metas con el propio potencial desarrollar el sentido del humor y en el tercero desarrollar una filosofía unificadora de vida esto es para orientarse a una vida con propósito y sentido sin embargo es importante destacar que la edad no está relacionada directamente con la madurez se puede crecer pero no necesariamente madurar la experiencia tiene un rol fundamental para el desarrollo de la personalidad y por consecuencia a la personalidad madura y en algunas de las características en las que coinciden la mayoría de los psicólogos en que son propias de la personalidad madura sin que éstas deban aparecer todas o en el mismo grado de la misma son conocimiento de sí mismo estabilidad emocional autonomía del yo capacidad de auto evaluación capacidad de aceptar riesgos y responsabilidades fuerza de voluntad capacidad de convivencia y creatividad aunque generalmente la personalidad sigue permaneciendo estable la llegada a la vejez trae aparejado el aumento de vivencias de circunstancias como el cese de la actividad laboral la pérdida de seres queridos la progresiva disminución de habilidades físicas y mentales lo cual puede afectar en gran medida la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea pues además se presenta en esta etapa la vejez una tendencia a la disminución de la autoestima y la extraversión para terminar la última etapa del ciclo vital adultez y vejez citaremos al abuelo simpson con la siguiente frase yo sí estaba en onda pero luego cambiaron la onda ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti y con esto concluimos el tema de hoy no se olviden de checar los temas anteriores si tienen alguna duda y nos vemos hasta la próxima clase bye recuerda si tienes una sugerencia o aportación sobre el tema escribe en la caja de comentarios y así nos ayudamos entre todos si te ayuda este tema suscríbete y regalarnos un like